La playa está padeciendo, el mar bailaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti no lo sabe. La playa está padeciendo, el mar bailaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti no lo sabe. La playa está padeciendo, el mar bailaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti no lo sabe. La playa está padeciendo, el mar bailaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti no lo sabe. La playa está padeciendo, el mar bailaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti no lo sabe. La playa está padeciendo, el mar bailaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti no lo sabe. La playa está padeciendo, el mar bailaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti no lo sabe. La playa está padeciendo, el mar bailaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti no lo sabe. La playa está padeciendo, el mar bailaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti no lo sabe. La playa está padeciendo, el mar bailaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti no lo sabe. La playa está padeciendo, el mar bailaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti no lo sabe.